Hola, soy Valentina Cabeza y en la nota de hoy vamos a hablar sobre el Año Nuevo Mapuche. Vamos con la nota. ¿Cómo se llama el Año Nuevo Mapuche? Se llama Wetripantu y se celebra cada 24 de junio de cada año. ¿Qué año es para los Mapuche? 12.486 según su calendario lunar. Este es un renacer, un nuevo comienzo, agradecer a la tierra. Entonces es muy importante que nosotros lo celebremos y sepamos cuándo se celebra y lo que realmente es para ellos, para la cultura Mapuche y para nosotros también. Ya que se van perdiendo las tradiciones, no toman el valor que realmente es aprender Mapudungún, una lengua que es nativa nuestra. Es súper importante que en las escuelas, en centros culturales o en cualquier parte se empiece a trabajar y a conocer, a dar a conocer todo esto. Esto fue todo por la nota de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Martina Saucedo y feliz Wetripantu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!